Pide un deseo en los próximos tres minutos y en 48 horas se hará realidad. Guarda este audio y escúchalo las veces que sea necesario. No rechaces este símbolo y durante todo este mes todo tu dinero se multiplicará. Hecho está. El sufrimiento ha terminado. Vienen tiempos llenos de amor, buenas vibras, abundancia y mucho dinero a tu vida. Atentamente el universo. Nada ni nadie podrá detener las bendiciones infinitas que te enviaré. Atentamente el universo. Te llegará dinero de fuentes inesperadas esta semana. Manifiéstalo desde hoy. Hoy vas a recibir un milagro económico. Así es y así será. Recibe el dólar de la suerte. Decreta. Lo recibo con gratitud. Dicen que quien le dé me gusta al billete del millón de dólares tendrá mucho dinero en su cuenta bancaria. Hecho está. Yo tampoco creía y en siete días me llegó una gran cantidad de dinero y lo dejé en borrador. Por el poder de siete veces siete, decreto prosperidad infinita, dinero en abundancia, amor, paz y salud. Prepárate. Se acerca una inmensa lluvia de dinero inesperado para ti. Lo recibes. Trece, 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 visualiza a tu alrededor y agradece por todo lo que tienes. Nada será igual en este año. Vienen grandes cambios a tu vida. Confía en el universo. Hecho está. 520. Esta es tu señal. El dinero abundará por siempre en tu vida. 520. Si confías. Prepárate para esta semana. Vas a estar sorprendido porque todo te saldrá como lo planeaste. Y estarás muy feliz y agradecido. Utiliza este audio y guárdalo en borradores.